En este vídeo vamos a ver cómo podemos meter nuevos sonidos o músicas para disparar en los pads que vienen incluidos en la mesa. Para ello lo vamos a hacer en alguno de los pads que no tiene utilizados, que no vienen utilizados de fábrica. No obstante, podríamos hacerlo en cualquiera de los pads que ya están siendo utilizados, simplemente cambiaríamos el sonido. Para eso necesitamos tener instalado este programa, que es el programa Rode Central, que podéis descargar desde la página de Rode. Hay una sección de pads aquí a la derecha. Entonces, en el momento en que hacemos clic sobre ella, inmediatamente nos va a decir que la Rodecaster se va a poner en modo de transferencia. Le damos a continuar y ahora, como podéis ver, ha cambiado la pantalla y la Rode está en modo de transferencia. Vale, hago clic en el pad que quiero, un pad vacío, aquí por ejemplo. Y entonces le puedo decir drag and drop, que sería cogerme una música de una carpeta que yo tengo aquí abierta ya con música, la tiro ahí e inmediatamente cargaría ese archivo y cuando yo utilice ese pad, ya me saltará la música que tengo o escoger un archivo del ordenador. Como ya tengo abierta la carpeta, lo más sencillo es coger el archivo de audio, lo tiro ahí, y este pad, como podéis ver, ya está puesto. Claro, al archivo de audio hay que nombrarlo de alguna manera y es mejor nombrarlo con un nombre que nos sea familiar para después recuperar ese sonido y saber lo que hay dentro. Entonces, este pad ya tiene su propio sonido, su propia música y simplemente yo me vuelvo al menú principal, ahora la Rode se pone en el modo en el que estamos y cuando yo toco ese pad, como podéis ver, este pad de aquí, ya tengo una música con la que puedo hablar y simplemente pues hacer una introducción, estoy contando una historia y estoy utilizándola. Lo mismo con un archivo de sonido, con cualquier archivo de sonido que queramos tirar, admite perfectamente todos los tipos de archivos WAV, sobre todo WAV y MP3, que son los más comunes. Y nada, simplemente eso, eso lo vamos haciendo pad a pad. Ya tenemos la forma de meter música dentro de nuestra mesa. Gracias. 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 Gracias.